Un reemplazo bilateral de rodillas es cuando hacemos ambas rodillas al mismo tiempo durante la misma anestesia. La ventaja de operar las dos rodillas bajo la misma anestesia es que se minimizan los riesgos quirúrgicos y la rehabilitación se puede realizar mucho pero mucho más rápido ya que se han operado las dos rodillas. El tiempo de rehabilitación de un reemplazo bilateral de rodillas es igual que a la de una. Durante los últimos dos meses todos nuestros reemplazos de rodilla han sido reemplazados de rodillas asistidos por un robot cuando hacemos un reemplazo asistido por un robot especialmente en cirugías primarias difíciles donde hay una grave deformidad especialmente cuando hay una deformidad de valgo o deformidades de varo severas donde la asistencia robótica ayuda a lograr una mejor alineación y una mejor corrección de la deformidad que con las plantillas convencionales. Incluso puedo poner el implante de prueba en la máquina de imagen de la rodilla antes de ponerle el implante definitivo al paciente. Esto me demostraría el implante de la rodilla en el paciente y me dirá si utilizo este tamaño así es que se verá la rodilla. Esta es la forma en la cual la rodilla estará alineada y este es el ángulo y la corrección de la deformidad que se va a lograr. Así que es una especie de ayuda virtual para yo poder decidir sin tener que hacer ese paso. Me dice si lo que he planeado en realidad va a funcionar o no. Luego una vez yo satisfecho puedo reproducir lo que estoy viendo en el paciente. Me da mucho placer decir que somos el primer centro en todo el Caribe que ha realizado reemplazos de rodilla asistidos por un robot. Reemplazos de rodilla navegadas por robot no se han hecho en el Caribe y esto lo confirmé con algunos de mis colegas. Todos dijeron que probablemente fuera la primera vez que un departamento ortopédico ha realizado un procedimiento de este tipo. Así que eso es un principio para nosotros aquí y es algo que creo que debemos estar muy pero muy orgullosos.